Bien, la canción se encuentra en el tono de sol mayor, que sería la para trompetas, empieza de la nota de mi, sería mi, la, do, do sostenido, mi, la, do, mi, la, do, mi, la, sol, fa, mi, re, si, sol, mi, si, sol, si, re, do, mi, re, si, sol, mi, sol, si, re, fa, mi, re, do, que sería así, bueno, ya para escucharlo con una sola trompeta, con la apoyatura al final, bien, la segunda trompeta sería, do, mi, la, do, si, re, do, la, mi, do, mi, la, do, fa, mi, re, do, si, sol, mi, si, mi, sol, si, la, do, si, sol, mi, si, mi, sol, si, re, do, si, si, la, que sería y esa sería la música bien, ya para la música que lleva entre los versos ahí la canción cambia el tono de re que sería mi mayor para las trompetas se repite dos veces, bueno, vamos a explicarla empieza de la nota de sol sostenido y empieza otra vez ¿qué sería? bien, la segunda trompeta sería mi sol, sol, si, fa, la, sol mi, mi, sol, sol, si, el, do mi, sol, sol, si, do, si, la re, fa, la, do, si re, do, si, la, sol, fa, mi re, si, fa, re, fa mi, sol, mi, sol, fa, la, sol, si, el, do, si, la re, fa, la, do, si, el, re, do, si, la, sol, fa, mi re, fa, mi, sol, fa, la, sol, fa, sol la tocamos ahí repetimos el, 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 mi, sol, mi, sol el, mi, sol, fa, la, sol, fa, la, sol la tocamos el, mi, sol, fa, la, sol, fa, la, sol bien bien ya después en la siguiente música la canción cambia el tono de do mayor que sería re para las trompetas aquí es un poquito más sencillo sería de la nota de la la, si, do, re, do, si, la, si, do, re, do, si, la, si, do, re, mi, fa sol, fa, fa, mi tararara que sería cromático sol, fa, fa, mi sería vamos a hacerlas ahí y luego lleva una apoyatura de fa stenil taratatatatatatata que sería ahí 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 picaditas todas y luego llevan los violinistas taratatatatatata taratatatata taratatatatata y luego llevan el remate y sería la, do, si, re, do, mi, re, do, re bien la segunda trompeta empieza de la nota de fa sostenido Que sería Fa, sol, la, si, la, sol Fa, sol, la, si, la, sol Fa, sol, la, si, do Re, mi, mi, re, do Hacemos ahí Mi, 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 re, do Y luego de la Hacemos una apoyatura De la nota de re, sostenido Re, mi, do Mi, re, si Re, do, la, do Si, sol, si, la Fa, la, sol Mi, sol, fa, re Sería Y hacemos el ramato De la nota de dos, sostenido Do, mi, re, fa Mi, sol, fa, mi, fa O lo hacemos arriba Igual Do, mi, re, fa Mi, sol, fa, mi, fa Y ya después sigue otra música Y ya para final Ahí paramos Y ya va el final de sol De son Que sea Mi, sol, si, la, la Y la segunda trompeta sería Igual paramos la música Sol, sol, si, mi, re, do Y esa sería la canción del Perico Loro Muchas gracias 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 Gracias